Soy cronista de sucesos. Extraña apuesta en un hotel de Mallorca. ¡Hay que hacer una apuesta de verdad! ¡Apostaría cinco, diez dólares incluso! ¡No, no, no! Sucesos extraños, increíbles, inauditos. ¡Esto lleva un cuchillo y el otro lleva un hacha! ¡Me van a descuartitar! Cerró los puños y se lanzó con toda su rabia contra la muerte. Suicidio en un edificio de apartamentos. ¡Me sonreía! ¡De mí no se ríe nadie! Los cronistas de sucesos éramos parte indispensable de las investigaciones. Su único arma era la palabra. La palabra. La palabra. Gracias por ver el video.